Viajamos al pasado-futuro de los X-Men, de las series de animación, con este set de LEGO Marvel 76281 con el Jet de los X-Men, con el X-Jet, que tiene un montón de cosas chulas y una horrible. Pero antes, como siempre, te invito a suscribirte al canal para el vídeo cuando quieras, dejar un like, dislike, comentario, lo que te apetezca. Ya sabes que estás en tu casa de LEGO en español. Una casa que se extiende hasta Telegram, donde compartimos hace poco una oferta de este set por poco más de 55 euros, que es el motivo por el que lo ves aquí. Aunque te tengo que confesar que en cuanto lo vi me encantó. Y es que pensaba que estaba basada en la serie de los 90, de animación de los X-Men, pero no, al parecer va a haber una nueva serie que todavía no ha salido en Disney+, basada en, precisamente, esa línea. Y la han llamado X-Men 97. En cualquier caso, este set, como ves, trae el X-Jet, cuatro minifiguras, Cíclope, Magneto, Pícara y Lobezno, y tiene un total de 359 piezas. Son bastante poquitas, pero ya verás que hay moldes también bastante grandes. Lo que es terrible es el precio. 84,99 euros por esto. Me recuerda mucho a este otro set, que puede que esté chulo, pero cuyo precio lo convierte en un set horripilante. Así que vamos a responder a la pregunta. ¿Merece la pena gastarse 85 euros en este set? Lo monto y te lo digo. Y aquí lo tienes. Es exactamente lo que tiene que ser. Exactamente lo que me esperaba. Aunque antes, como siempre, hablemos de las minifiguras. Porque es que el set visto así, como la nave y las cuatro minifiguras, no está mal, sobre todo cuando estás acostumbrado a que para poner cuatro minifiguras decentes, el set tenga que ser mucho más grande, mucho más aparatoso. No sé, desde este punto de vista yo lo veo bien. Y es que además, las minifiguras, si las veis, están muy chulas. Aquí tienes a Cíclope, con su traje azul, pelambrera, y dos caras. Una serie, con una media sonrisa. Muy chula esta minifigura. Como digo, clásica. Al final, esto a mí me transporta a los 90, cuando leía cómics de los X-Men y veía sus series. Luego tenemos a Lobezno, con este traje, que es mi favorito. Creo que Lobezno es el personaje del que más cómics he leído con amplísima diferencia. Y me encanta. Tiene, por cierto, dos caras que me han gustado. Una, para ir con el casco, con esas gafas blancas. O más bien con ese color blanco, para que encajen con la máscara. Y esta cara con estas patillas, a la que es una pena que no nos hayan dado una pieza de pelo para colocársela y poder tapar la cara secundaria. Pero oye, está muy chula, me encanta el traje, me encantan las garras, como siempre. Lo único que no me encanta es que luego sigo cometiendo este error de imprimir, que aquí era difícilmente desalvable, imprimir amarillo sobre color oscuro. Ya veis que se pierde, ¿no? El color amarillo. Es algo que también se aprecia un poco. En Cíclope, lo que pasa es que como Cíclope tiene todas las impresiones sobre azul, tampoco quedan tan mal. Aquí el problema es que tenemos un pecho amarillo brillante y estas piernas, pues bueno, con ese amarillo que se pierde, se diluye con el azul. Y luego tenemos a Pícara, mucho la pieza de pelo con el mechón blanco. El traje también está súper chulo, también con ciertos problemillas con los colores, lo que pasa es que esto es oscuro sobre claro y queda mejor, aunque ya veis que el amarillo del pecho también se pierde. Y también nos viene con dos caras, una cara más de lucha y una cara más relajada y distendida. Y por último tenemos a Magneto, que es en el que la cara menos me convence. Está muy chulo también, viene con esta pieza metálica, que es la que mueve o la que puede utilizar para impulsarse. Y también nos viene con dos caras. En general, como digo, las minifiguras me han gustado muchísimo y me parecen fantásticas las cuatro. Por cierto, hay un error en las instrucciones, porque dicen o traen en las instrucciones la típica capa con dobleces, la típica capa con dos agujeros, que luego no es así, esta es una capa con un único agujero y aquí, fijaos que la capa que nos muestran es la típica capa con los dos enganches. No sé muy bien por qué ha hecho luego esto, pero oye, ahí está. Como os digo, minifiguras de 10. Las minifiguras me parecen fantásticas. Y ahora vayamos con el Jet, que fijaos que también tiene unas formas muy características que se reconoce perfectamente al Exit, al menos al de los 90, y que permite jugar con él de una forma muy adecuada. Fijaos que es muy sólido, sobre todo se puede coger del medio. Tiene estos dos soportes lisos para que deslice un poco mejor. Yo os confieso que mi hijo ya ha estado jugando con él y viene con dos cabinas. Una cabina aquí delante para los pilotos y otra cabina aquí detrás con detalles interiores, bastantes pegatinas. Bueno, tampoco son tantas. El sticker sheet será 10-12 pegatinas. De hecho, aquí las podéis ver. Tampoco está muy mal. Y espacio para las cuatro minifiguras. Aquí no deberían viajar las cuatro, pero tenemos espacio para las cuatro, lo cual me encanta. Esta nave me parece una nave chulísima. Y de hecho, por eso te decía que cuando vi el set, me encantó la nave. Y es que la nave me parece maravillosa. Fíjate lo bonita que es. La cantidad de espacio que tiene de almacenaje. Tenemos cuatro disparadores. Aquí tenemos dos misiles de muelle. Uno, dos. Y aquí dos disparadores más. Lo que lo convierten en un juguete fantástico. Y no solo eso, sino que es que, además de ser bonito, que ya estás viendo que la nave está muy chula, nos trae dos cajas para guardar, en principio, lo que queramos. Aquí están. Dos cajas que yo tengo puestas las balas de reserva, que sé que me van a terminar haciendo falta, y que van encajadas aquí. Y no solo van encajadas, sino que es que la propia cabina, la segunda cabina, las protege. Evita que se caigan cuando le das la vuelta al set. En cuanto al espacio interior, ya estás viendo que es que caben las cuatro minifiguras perfectamente. Lo único que se nos queda descolgado es esta pieza, que también, de hecho, se puede lanzar dentro. No pasa nada. Y lo único extraño que tiene es que, a la hora de cerrar las cabinas, las cabezas golpean. Y hace falta inclinarlos un poquito hacia adelante para conseguir que encajen. Y el problema de hacerlo es que, muchas de las veces, se suelta la pieza que hay separando a ambos personajes. Esa pieza marrón que hay ahí. Por lo demás, no conocía este conector de aquí. Este de aquí no lo había visto nunca. y viene fantástico para poder conectar estas piezas tan grandes y hacer un cierre muy sencillo. La construcción es bastante directa. Son cuatro bolsas. No es tan corta como esperaba, ¿vale? Para las 350 piezas que tiene. Aporta un poquito más de lo que parece, pero al final estamos hablando de un set que tiene muy poquitas piezas y que en la que casi todas son muy grandes. Fíjate en estas dos de aquí, las alas o las barquillas. Estas en las que se sustenta la nave, que de hecho son tres. Una, dos y tres. Creo que ese es el motivo o parte del motivo del precio, pero lo que está claro es que no vale los 85 euros que cuesta. Este es un set que por 50 euros estaría bastante bien. Es un buen juguete, una muy buena nave, con una muy buena selección de minifiguras, pero aquí no hay 85 euros de Lego. Es que por un poquito más de dinero, en una línea que también tiene unas residencias carísimas, como es Lego Star Wars, tienes dos sets que vienen con dos naves cada uno, cuatro minifiguras y más de mil piezas. De hecho, uno viene con cinco minifiguras, 1050 piezas, dos naves por 105 euros. Aquí no tienes la mitad de valor de Lego, quizá tienes un poquito más, 60 euros. Venga, vamos a decir que 60 euros es un buen precio. Quizá, pero 85 euros por esto me parece un atraco, me parece una locura. Y de hecho, os voy a hacer un vídeo especial dedicado a los problemas a los que se enfrenta la línea de Lego Marvel, porque son muy, muy grandes. Y este es un claro ejemplo de lo que le pasa. 85 euros por un juguete que no lo vale. Es muy bonito, las minifiguras son fantásticas, si eres fan de los X-Men, de la serie de animación, o los serás de la futura serie de animación X-Men 97, quizá te merezca la pena, pero desde luego, como valor de Lego, no. Tanto es así que es posible que yo me deshaga de este. En cualquier caso, te dejo aquí con dos sets de los que sí que merece la pena la inversión en dinero, en tiempo y en espacio.